Señor, ¿se registró un accidente aquí en la avenida Fernando Baez de Inclutarco, Elías Calles? Bueno, así es. Aproximadamente a las 4, un poquito antes de las 4 de la tarde, se nos reporta un accidente con varios lesionados aquí en el lugar. En este lugar, bueno, pues al momento en que llegamos al lugar de la escena, se pide el apoyo de Cruz Roja Mexicana con varias de sus unidades, ya que se detectaron por ahí tres o cuatro lesionados que venían a bordo de un solo vehículo. Bueno, aquí con bajo las entrevistas y los testigos que presenciaban el accidente, bueno, eso es como nos vamos a dar a la tarea de delimitar o de saber quién tiene una presunta responsabilidad en el accidente. Los dos conductores manifiestan que sus semáforos o su vialidad se encontraba con la circulación en preferencia de paso o mejor dicho, con el semáforo o con la luz verde. Bueno, eso es lo que nos tocaría a nosotros investigar. Así mismo, bueno, se detectaron únicamente, se trasladaron a dos personas al Hospital Regional para su atención médica. Se van a detener los dos vehículos, quedan bajo el resguardo del Departamento de Vialidad en la Aspensión Cruz Baidón y, bueno, se les haría una cita de conciliación si así se requiriera o de alguna u otra manera por algún tipo de lesiones o por daños materiales se tendría que pasar directamente al Ministerio Público. ¿No tiene ninguna otra información hasta el momento? De momento no tenemos información más relevante, solamente de lo que es la salud de las personas, pues ya tendríamos que investigarlo, pasar al Hospital Regional para que se nos dé el dictamen médico. Claro.